La maestra en ciencias de la UNAM, Rosa Hernández, manifestó que hay peligro de que en poco tiempo los arrecifes de coral se extingan como consecuencia de varios factores que analizan investigadores. Y es que el problema se presenta en las zonas de mayor población. Nosotros que trabajamos con enfermedades de corales, sí vemos ya que hay más aumento de enfermedades en las zonas donde hay más desarrollo urbano. Esto puede ser también por la falta de ausencia de drenajes, pero también puede ser por la presencia de lixiviados. Es muy difícil separarnos de dónde viene, cuál es cuál. La investigadora de la Universidad en Ciencias del Mar manifestó que aún no se determinan cuáles son las causas del blancamiento de los corales, pero se cree que pudiera ser por contaminación de las aguas, también la explotación de la zona turísticamente o el cambio de temperatura de los mares por el calentamiento global. Nosotros sí hemos visto una gran mortalidad de ciertas especies de coral, colonias gigantes que tienen 4 o 5 metros de diámetro, que tienen 500 o 600 años de vida y que ya prácticamente les quedan unos pequeños parches de tejido. Esas especies sí se han hecho propuestas de que en 50 años van a extinguirse o a sus poblaciones ya van a ser tan bajas que ya no van a ser viables. El problema son las repercusiones a futuro que pueda tener la degradación de los arrecifes. El arrecife es un ecosistema que por sí mismo tiene una gran importancia en la biodiversidad, porque hay especies ahí que solamente vas a encontrar en ese lugar. Además dan protección a la costa, son sitios de reproducción y crianza de muchas especies que se consumen, que el hombre consume. Y en cuestión económica, pues en el estado de Quintana Roo las principales fuentes de divisas provienen de la pesca y el turismo y las dos actividades se verían seriamente afectadas si desaparecen los arrecifes. También para la playa, pues la arena de aquí es blanca, es producto de los organismos que viven en el arrecife. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.